En tus sueños yo aprendí a beber agua Mi gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo porté mis alas y el altiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez con troco río no caiga Pero dale de beber Motivos Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer No tomaría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Me ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale De beber De beber De beber De beber